¿Por qué otros obtienen mejores resultados, tienen mejores posiciones, ganan más dinero de lo que vos podés estar haciendo y por qué vos no lo podés obtener? Y ellos tienen menos habilidades, menos compromiso, menos esfuerzo de que le pones vos. Muchas veces la diferencia está en la parte en que uno negocia, influye, y por eso no solo uno sabe negociar bien, pero muchas veces uno comete errores que uno no se da cuenta. Ya hablemos de 13 errores que te van a ayudar a cambiar, te van a ayudar a darte cuenta de lo que estás cometiendo y por qué tenemos que empezar ya mismo a resolverlos. Todo esto y más está acá en Nunca temas negociar. Quiero darte una historia, una historia que se dio acá en Filadelfia, donde estábamos negociando con una empresa muy grande. Y el error nuestro fue, era tan grande que nosotros queríamos mostrar valor, queríamos trabajar, queríamos mostrar. Y para mostrar ese valor nos equivocamos y nos mostramos demasiado competitivos, demasiado competitivos. Y tenemos que tener cuidado de eso, demasiado competitivos no nos ayudaba a mostrarles a ellos quién realmente éramos, cómo éramos, qué es lo que queríamos, cómo crear valor. Y lo que llevó es, alargó todo hasta que finalmente hubo formas de conectar, formas de decir, gente, a nosotros no nos interesa lo que ustedes hacen, nosotros los ayudamos a ustedes, pero el negocio nuestro es totalmente distinto, es este, este y este. Entonces ahí nos damos cuenta que teníamos miedo como que nos iban a absorber a mi cliente y despojarlo. Entonces había que defender, había que competir, había que mostrarles que nosotros, y no, y ese fue un gran error. Por eso charlemos de 13 errores que te van a ayudar a cambiar, te van a ayudar a darte cuenta que lo estás cometiendo y por qué tenemos que empezar ya mismo a resolverlos. Siempre, en toda negociación, tenés que prepararte. Esta hoja está acá abajo y también lo tenés acá en el libro, que este libro lo podés conseguir por Amazon. ¿No es cierto? Nunca temas negociar, de Pablo Lindswein. Bueno, ¿cuáles son estos tres errores que quiero compartir? Uno es fallar en la preparación. Yo me tengo que preparar antes de ir a la negociación, pero tengo que prepararme, tengo que identificar cuál es el problema, cuál es mi problema, cómo voy a trabajar. Y muchas veces la falla no se da porque no la hice, sino porque la hice en forma apurada o apurada. Entonces yo te llamo, te llamo, por favor, si estás haciéndolo en forma apurada, no estás realmente tomando conciencia de contestar estas preguntas, de entender. O como en el capítulo acá de la preparación, están todas las preguntas que tenés que hacerte cuando estás en una situación emocional delicada. ¿No? Y cómo podemos trabajar en eso para prepararnos emocionalmente. Y eso, eso es falla en la preparación. Estoy fallando dentro. La estoy haciendo, pero no es lo ideal. Acuérdate de ese punto es clave. Después, otro punto clave en esta falla es, ¿no es cierto?, analizar los distintos aspectos, ¿no es cierto?, de la negociación. Pero no irlos poniendo en la correlación que ellos necesiten. Yo no estoy, analizo los aspectos, pero no veo el todo de la negociación. Y a lo mejor voy y ataco y estoy negociando únicamente un aspecto que me está dejando, ¿no es cierto?, libre en otros. Y ellos a lo mejor avanzan y después yo me estoy comprometiendo con otras cosas que no es lo que yo quiero. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender bien cuáles son los distintos aspectos de los que yo quiero negociar. Tengo que entenderlo, tengo que ver bien y en base a eso tengo que trabajar y ser muy delicado en esto, ¿no? Otra cosa en la falta de preparación es, acá en la 6, ¿no es cierto?, habla de identificar las posibles alternativas. Las alternativas es lo que le llamamos VATNA. El VATNA está acá, tenés el VATNA, tenés más vídeos del VATNA. B-A-T-N-A, VATNA. Entonces, la falta de tener un VATNA calculado, claro, hace que yo dude y hace que como que lo que vos me digas es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo una buena alternativa. El método de Harvard te muestra eso y créeme, uno de los grandes avances como negociador es siempre, cuando estás en una negociación, tener la posibilidad y saber de que cómo vas a trabajar y por qué tenés esa alternativa, cuál es esa alternativa que tenemos que utilizar. Siempre busca una alternativa, tenésla clara, calcula y si podés, identificar alternativas de tu contraparte, ¿no? Porque vos podés ver acá vídeos más avanzados sobre el VATNA, donde yo te explico no solo que podemos trabajar en nuestro VATNA, pero también podemos trabajar en empeorar el VATNA de la contraparte. Eso es el VATNA. No te olvides nunca, el VATNA te da poder. Harvard, esa es la primera parte, ¿no? La falta de preparación, los pequeños errores que tenemos en eso, en la preparación. El otro es, ¿viste la historia que te conté de que compitíamos mucho? Bueno, mucha gente no se da cuenta y ese es el segundo error que quiero compartirlo. El foco en competir y no en cooperar. Primero de todo, acá en el libro, acá en el libro está bien, bien claro, nunca temas negociar. Cuando alguien compite, vos competí. Cuando alguien coopera, vos coopera. Hacé exactamente el último movimiento que él realizó. Que es lo que el MIT descubrió esto, que es una de las cosas más importantes, de que si yo me doy cuenta de que si yo salgo a competir y no te respeto, vos vas a hacer lo mismo. Entonces, y si yo salgo y te respeto, vos vas a hacer lo mismo. Entonces, ahí digo, ¿qué es lo que quiero que el otro haga? Y bueno, que me respete, que coopere y que analicemos el caso. Entonces, ¿yo qué hago? Lo respeto, coopero y analizo el caso. ¿Y qué pasa? Entonces, si yo logro esa sincronización con mi contraparte, es fantástica. Entonces, eso ha traído cientos y cientos de miles de dólares por error. Y yo me doy cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es crear valor. Nada más, nada más. No hay nada más. En toda negociación, lo explico en mi libro, nunca temas negociar. No hay nada más importante que empezar a crear valor. Empecemos a cooperar. Busquemos primero cooperar y después competir. Se compite después cuando, una vez que creamos la torta, hay más videos sobre cómo competir, cómo crear esa torta y cómo dividir esa torta. Hay más videos acá, los pueden ver. Siempre vamos a cooperar primero y después vamos a competir porque tenemos que crear valor, porque queremos conocer al héroe, entenderlo empáticamente, ayudarlo. Porque si vos solucionas el dolor de cualquier persona, esa persona te va a dar la billetera. ¿Entendés? O sea, si vos le solucionas un problema, te dice, bueno, a ver cómo lo puedo pagar, tarjeta de crédito o cash o dinero en efectivo. Pero si vos le solucionas eso, sí se desespera. No te olvides de eso. Más detalles sobre eso acá. Búscalo en Amazon. Nunca temas negociar. Vamos al tercer error. No hagas atajos éticos. ¿Me escuchaste bien? No hagas atajos éticos por no decir, no seas mentiroso. No, la mentira no le ayuda a nadie en negociación. Es el no, no, no. Es un no, no, no. Podemos exagerar algunos puntos siempre y cuando tengas algo como justificar eso. O alguna estimación alta donde va a llegar. Pero estudios muestran que, por lo general, nosotros no decimos toda la verdad. Y eso es una trampa. Los estudios, todos los estudios sobre esto. Entonces tenemos que tratar de, no nos hace falta estar revelando cosas que no nos corresponden, que no hace falta revelarlas ya. Pero sí te conviene trabajar en forma adecuada para ir dando, pero no hagas un atajo en la parte ética. Trabajemos eso, no hagamos esa trampa. Comentemos las dos verdades. La verdad que nosotros estamos utilizando para influir a la contraparte. Y también comentemos la verdad que estamos utilizando para poner las cosas claras y que lo esté pasando en el mercado. Otro tema con estos atajos. Yo te pido que durante la negociación, si tenés a tu equipo, que tu equipo esté buscando formas de descubrir el comportamiento de tu contraparte. Formas de descubrir por qué se comparten la forma en que se está comportando. Te puedes dar muchas ideas de cómo puedes cerrar el negocio mejor, más rápido, o en forma mucho más con rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar formas de descubrir, descubrir ese por qué, descubrir ese dolor. Busquemos siempre en eso. Entonces, utilicemos esta parte de la negociación para descubrir eso. No atajos éticos, sino encontremos ese por qué, qué está pasando. Y algo que te lo digo a todos mis clientes, que quiero compartirlo con vos, es no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, eso lo dice todo. No hagamos nada que no queremos, porque estaba con un cliente, un cliente agropecuario, y te digo que lo estaban medio como estafando, y estaba tan enojado, tan enojado, que lo que quería hacer es ir, reunirse con ellos, ver el tema de uno de los pagos, los cheques, y agarrarlos y romperlos. Yo quería... Claro, estaba tan enojado. Nosotros estábamos hablando de unos 150 mil, una cosa así. Estaba muy emocional. Pero claro, ¿eso qué genera? Genera conflicto, genera más conflicto. Digo, no, 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 no hagamos eso. Entonces, nos reunimos, hicimos todo un acuerdo en la forma tal de que hay una salida mucho más diplomática a esto, en vez de hacer un atajo ético. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la justificación? Yo hago eso porque ellos hicieron este otro, ¿no? Entonces, no, no es así. Tenemos que entender bien por qué lo hicieron o por qué lo están haciendo. Y bueno, si llega un punto en que no nos conviene más trabajar con ellos, hay que decírselo, pero no podemos generar o estar armando otro tipo de cosas que, si ellos no lo hacen a nosotros, nos vamos a poner furiosos. Entonces, nunca temas negociar. Te invito a que vamos ya mismo a ver un video sobre los siete pasos. Esos siete pasos yo te dije cómo tenés que cooperar, cómo aprender a cooperar, cómo aprender a escuchar, cómo aprender, ¿no es cierto?, analizar los aspectos de la negociación, cómo aprender a descubrir ese por qué. Estar acá en los siete pasos porque quiero que te focalices en el proceso. El proceso te va a dar resultados. Focalizarte en los resultados te va a dar ansiedad, te va a dar ganas de terminar, pero el proceso te ayuda a ir investigando, ir conociendo la otra parte, desarrollar relaciones, que esas relaciones van a ser lo que después te va a dar la suerte. La suerte está dada en negociación gracias a las relaciones que creamos y gracias a no tener atajos éticos y que digan, es una persona ética, es una persona que coopera y que coopere con eso, y es una persona que viene bien preparada. Pablo, de acá, vamos ya mismo a ver los siete elementos, estas siete etapas. Vamos ya.